Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, Año de la Confirmación. Un saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas, de esta diócesis de Sonzón Río Negro. Bueno, cada 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer. ¿Por qué? Porque es el día de la fiesta de la Anunciación del Arcángel Gabriela María sobre la concepción de Jesús. María, que tuvo un embarazo difícil de afrontar. Ella tuvo la valentía de decir sí al proyecto de Dios. Y gracias a eso nos dio al autor de la vida, a Jesús. Tenemos que agradecer a cada una de nuestras mamás que también tuvieron la valentía de tenernos. Gracias a eso existes tú, existo yo, existimos. A esa aceptación de la maternidad por parte de cada una de nuestras mamás. La Corte Constitucional hace poco determinó que el aborto podría hacerse en las primeras 24 semanas de embarazo. Es una decisión desafortunada. Yo la comparo con algo que decía alguien. Bien, si la Corte determinara que los elefantes pueden volar, no por eso los elefantes van a tener alas. Si determina la Corte que se puede matar a los niños en esos primeros meses de su gestación, eso no quiere decir que tengamos que adentrarnos en una cultura de muerte, de destrucción de la vida. Por eso, este día del día por nacer está a favor de la vida, que es el primer derecho previo a todos los demás derechos. que, repito, hemos recibido gracias al sí de nuestras mamás, para valorar el don de la vida y para valorar lo que significa la maternidad. Es algo propio de las mujeres. Y ellos, el vientre de cada mujer está llamada a ser un santuario de la vida. Y no porque la Corte lo diga, se debe convertir como en una casa de pique, por decirlo de una manera. Por eso, simplemente queremos celebrar en este día el don de la vida y celebrar lo que significa la maternidad para cada mujer. Es un día donde oramos por todas las mujeres que están en gestación. Es muy lindo que la vida, el milagro de la vida, se pueda ejercer, aparecer por la aceptación de cada mujer de gestar un hijo o una hija. Es un día para orar por las mujeres que tienen problemas por un embarazo, por diferentes motivos, que tengan la ayuda y el apoyo y que, por encima de todo, valoren lo que significa un hijo y no lo vayan a matar en su vientre. Es ya una persona humana. Es un día para alegrarnos por la ternura de los niños, lo que significa un niño para cada mamá, para cada papá, para cada familia, para la humanidad. El derecho de cada niño a nacer como nacimos nosotros. Que hoy pensemos en esto y al valorar la vida demos gracias a Dios que es el autor de la vida y que a nosotros nos hace transmisores, a los papás de esa vida que es divina, que es sagrada, a la cual estamos llamados de verdad a cuidar. Mientras más débil la vida, más cuidados necesita. El Señor los bendiga.